Muy buenas gente, soy CarlosPero2500 Bueno, me seguiré llamando CarlosPero2500 Aunque haya cambiado el nombre del canal Y esta vez volvemos Estoy con la segunda parte de Completando tiempos modernos Sí, bueno, ya sé que la primera me fue Re mal Pero después de ya fuera de cámaras Fuera de cámaras, por fin Me lo logré pasar Así que, nivel 31, allá vamos A ver Bueno, a ver, casi es Y me dan a raíz de escape Bueno, no creo que vaya a estar tan mal Este nivel Después de todo Al menos no es un Un nivel de ese que no debe Dejar que los zombies dicen las flores Porque digo, ahí ya me va re mal Si es que han visto el video Bueno, la primera parte En que lo intenté Ya saben a qué me refiero No puede ser No puede ser No olvidé de la lechuga iceberg A ver, una lanzadera Y menos lanzadora Y ya tengo todas mis plantas Sombrías A nivel 3 A ver, una raíz de escape Y se convierte Y se convierte en papapum No, me he olvidado del trebolador Me he olvidado del trebolador Y por cierto No sé qué me va a tocar Ya que la batalla de contrasambos Es como Algo aleatorio Y si, si habla en serio Cuando digo aleatorio El trebolador A ver, ahora sí Y bueno Se viene Pero he oído que no Nunca te va a tocar lo mismo dos veces Ya que es aleatorio Más o menos Así que Veamos que nos toca Y vamos allá Veamos A ver, Antiguo Egipto Actualmente estamos en momentos De vuestro apocalipsis Vuestra búsqueda imprudente de un taco Que ya fue comido Hizo pedazos del tiempo Debo el deber de restaurar Tengo el deber de restaurar el futuro El presente y el pasado Oh, y una que me acabo de acordar Que no debí subir esto Que ya le daré un poco de Idea de que De cómo sería la historia de origen De Plants vs Zombies 2 Puede ser cierto usuario Dave Rompió nuestra búsqueda del flujo temporal Permíteme trabajar en Atajar tu preocupación Saco No pues Pero según lo que he oído Se enfrentan a son bots pasados Y va aún más difícil Que en el original Ya que te tocan plantas De otras épocas Es que es increíble El mar es pirata Uno de los mundos más difíciles Para mí No pues es que Está más difícil De verdad A ver A ver Boca dragón Y ya tardé una podadora Porque no me dan tantas plantas Como antes Es que ¿Qué hago? ¿De verdad De verdad No En serio Veamos que no Otra vez A ver A ver A ver A ver A ver Bueno, es que por eso es que dije Que sería más difícil Es que ese Zumbi Stain viene a la línea que Ya ni tengo No, 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 no A ver, tripitidora Otro tricuelle No, esto es Más la boca del dragón Más la boca del dragón A ver, ya casi, ya casi Ya lo venzco Y es uno de tres Es uno de tres Ah, por cierto, si No se escuchaba antes, discúlpeme que Ay, en serio Ay, qué ha pasado No No puede ser No puede ser Uf A ver, un regalo Las mi... ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Alguien me podría explicar? No valoráis la validez del tiempo La otra parte no lo diré Porque soy educado No te importa el momento que Un momento siga a otro Le van Jarrones No es un jarrón Es un tazón con asa Me parece Me preocupa Si dice la verdad Ah, bueno Entonces ¿Qué es esto? Regalo misterioso Cuatro mil Cuatro mil monedas No me lo creo O sea, esto ya voy a jugarlo varias veces Si quiero conseguir cosas A ver, siguiente batalla Playa de granola Os suplico viajeros del tiempo Tenéis que atender a la razón La coherencia se desmorona Nuestras épocas no tienen sentido Las cosas son inquietantes Y súper locas Soltando los roedores Playa de granola No pues Si ya de por sí Llegar al nivel final Es difícil Imagínense Esta versión Pero yo ni siquiera me he pasado Playa de granola todavía Apenas tengo al nenú Y me deciden poner esto No, espera Yo ni me di cuenta De que el rotinabo Puede plantarse En el aire Sobre el agua Permito que eso no lo sabía Es que se los traga A ver esto aquí No otra vez No otra vez Y me dan a violeta reductora Es que me lo dan A ver El truco Yo he visto en un gameplay El truco es ganarle terreno El truco es ganarle terreno Es que ni tengo una buena defensa A ver Yo lo he desbloqueado Déjalo muerto A ver Se fue allí A ver Robo zombi A ver Ya estoy ganando terreno Ya estoy ganando terreno gastar los potenciadores acá, literalmente creo que me voy a gastar todos los potenciadores un momento yo recuerdo que cuando jugué la batalla contra el zombot de edad oscura ya tenía la magnetoseta pero cuando lo volví a jugar no lo tenía o sea que me lo dan y lo mismo al parecer es con el nenúfar a ver no, 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 no bueno el lado bueno es que además de plantas también se se come a los zombies menos ese ataque del zombot y además tengo a violeta reductora nivel 3 pero aún así no me confío porque vieron lo difícil que fue justo habló de no confiarme y justo eso pasa no, 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 no otra vez es que no le he quitado ni un pelo de vida bueno un poco si pero casi nada y ya vuelven a poner zombi a ver otro lanza chile guardas ahora sí le estoy haciendo daño ahora sí le estoy haciendo daño a ver vamos no otra vez no otra vez bueno el lado bueno es que ya sabré que me va que me va a fastidiar en playa de granola esperen un momento ya debo anular esa suscripción a ver aquí por favor que no lo use otra vez no 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 otra vez ¡No, no, 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 no! ¡Rápido! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Bueno, os insuficientes Ahora sí No es que se sumerge, es que se sumerge Otra vez Uy, ya estuvo cerca En serio Ok, el fondo A ver, rápido No, el no El zambipulpo ese Es uno de los más molestos Por obvias razones